En la recién celebrada Asamblea General de las Naciones Unidas, entre el 13 y el 26 de septiembre de 2022, la número 77, el presidente de Bolivia, Luis Arce, presentó un decálogo de tesis y reivindicaciones que es importante revisar. En ellas están incluidas, por padecer nuestros países, problemáticas que les son comunes, las tesis también anunciadas en igual Asamblea por el presidente Gustavo Petro. Así enumeró sus planteamientos el mandatario boliviano. 1. Declarar al mundo zona de paz. Privilegiar el diálogo entre las naciones a través de la diplomacia de los pueblos. El multilateralismo es el único mecanismo que representa un sistema de respeto entre los estados, independientemente de su poderío económico o militar. 2. Sustituir la construcción de armas de destrucción masiva por una justa compensación a los pobres del mundo. Hoy, nueve países reúnen 9.705 ojivas nucleares. 9.440 de ellas se encuentran en reservas militares listas para ser usadas. 3. Contra la mercantilización de la salud, planteó el mandatario boliviano, abro comillas, proponemos sistemas universales de salud, cierro comillas. 4. Programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra. La alimentaria es otra manifestación de la crisis del capitalismo. Solo en 2021, un total de 828 millones de personas fueron víctimas del hambre. 5. Reconstruir las capacidades productivas de los países de la periferia, golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capital, abro comillas. Por eso es que hoy debemos regirnos por los principios de solidaridad, complementariedad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Hay que aliviar la deuda externa de manera que nuestros países puedan implementar soberanamente políticas sociales integrales y sustentables. Hay que cambiar las condiciones de intercambio que hoy siguen beneficiando solo al norte. No aceptamos ni aceptaremos imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Nos orientamos por el principio civilizatorio del vivir bien que emerge desde nuestras raíces indígenas originarias. Cierro comillas. 6. La crisis climática requiere responsabilidad, solidaridad, armonía entre los seres humanos y la naturaleza y no usura. Los países que tienen la capacidad de cambiar sus patrones de producción y consumo no tienen la voluntad política para hacerlo, abro comillas. Para revertir la crisis climática debemos resolver las contradicciones del modelo capitalista, cierro comillas. 7. La nacionalización del litio para beneficio de los pueblos y la transición energética. Abro comillas. No queremos que, al igual que otras riquezas, el colonialismo y el desarrollo capitalista lo usen, el litio, para beneficio de unos pocos y el hambre de los pueblos. Rechazamos todo tipo de injerencias y desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado Triángulo del Litio, ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de Estados Unidos. Pero no somos fichas de tablero de ajedrez. Somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales. Cierro comillas. 8. De la nacionalización a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Abro comillas. Seguir poniendo el énfasis en la oferta y no en la demanda solo ha servido de pretexto para la militarización y para el despliegue internacional de la guerra contra las drogas. Esto afecta a los campesinos del sur y deja en absoluta impunidad a los grupos criminales nunca identificados en los países que consumen masivamente. Cierro comillas. 9. Fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países en el litoral. Abro comillas. Todos los países mediterráneos o enclaustrados enfrentamos graves dificultades en su acceso al mar y en el aprovechamiento de sus recursos. Todos los países tenemos el derecho de usar el espacio oceánico. Cierro comillas. 10. Ampliar la visión restringida de los derechos humanos y la democracia. 11. Solidaridad intergeneracional y preocupación universal por las personas mayores que edificaron con su trabajo la casa de la juventud actual. 12. Declarar el diseño de la despatriarcalización para luchar contra toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas. Abro comillas. A nivel global nos preocupa de manera específica la violencia que sufren las mujeres y niñas indígenas empobrecidas. El patriarcado es el sistema más antiguo de opresión que se complementa con el colonialismo y el capitalismo. Estamos por la construcción de relaciones recíprocas, por una vida libre de toda forma de exclusión, dominación, explotación, discriminación y violencia para la humanidad y nuestra madre tierra. Cierro comillas. 13. Rechazar las sanciones unilaterales. Dijo el mandatario. Es inconcebible que todavía se apliquen medidas unilaterales con el objetivo de doblegar gobiernos a costa del hambre y sufrimiento de sus pueblos. Un ejemplo es el bloqueo criminal que sufre Cuba de parte de Estados Unidos y que pone en riesgo la vida de millones de personas. Por último, número 14. Ratificar plenamente la Carta de las Naciones Unidas y el principio del multilateralismo. Palabras del presidente Arce. El Estado plurinacional de Bolivia y su revolución democrática y cultural apuesta con optimismo a superar la actual polarización de la arquitectura mundial y a superar el orden capitalista que nos ha metido en una carrera vertiginosa, peligrosa y limitada de consumismo que pone en riesgo a la humanidad y al planeta. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo. Librería desde aquí, presentado en nuestra librería virtual. Aparx Gracias.